capaces de agarrar el toro por los cachos. ¿Sabe qué es lo que yo he visto en usted? Una mujer capaz de tomar decisiones en momentos difíciles. Una mujer con mucha personalidad. Y eso me encanta. Precisamente pensando en eso, es que he decidido crear el departamento de recursos humanos de esta entidad. Para encargarse lo a su merced, como la vechirita. ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro que sí! Mire, a partir de este momento, usted es la jefe de recursos humanos de la empresa. Y punto. Ay, don Hildebrando, Hildebrando, muchísimas gracias, de verdad, Dios se lo pague. No, ni más faltaba. Lo que usted se merece. Eh, lo que sí toca a la vez, a veces, eh, no sé cómo decirlo, como desempeñar algunas labores de tipo secretarial. Bobadas, bobadas. Cosas que toca hacer, pero, ¿qué le vamos? Espero que no le moleste. No, pues imagínese, señor. Por mí, perfecto. Bueno, maravilloso. No se diga más sobre el asunto. Mañana la espero temprano para que empiece sus funciones. Muchas gracias, soy yo. De verdad, gracias. Y puede estar seguro que no lo voy a defraudar. De eso estoy completamente seguro. Bueno, entonces, yo sí le pido un permisito. No, ¿cómo así? ¿Nos va a dejar solitos? ¿Se va a ir ya? Ay, sí. Pues es que yo me tengo que ir a hacer un trabajo. Ah, sí, claro, claro. Sí. Y va para su casa. ¿Sí? Ah, qué casualidad, Chinita, qué casualidad. Mire que yo voy por ahí cerquita. Y un pequeño desvío no me cuesta ningún trabajo. Ay, tan amable usted. Pero no se preocupe que yo puedo coger un taxi afuera. A mí me da pena ponerlo en esas molestias, señor. Caramba, Chinita, ya le dije que se deje de esas bobadas. Qué pena, qué carachas. Camine, yo la llevo con muchísimo gusto. Sí, ¿seguro? ¿Cómo le parece que...? Eso no se ponga. ¿Sí? Venga, venga, ingeniero. Y allá, en esa. Ah, menos mal que llegó ingeniero. Porque tenemos la plantilla parada por culpa de la señorita. Ah, sí. Ahora écheme la culpa a mí después de que son ustedes los que no dejan hacer las vainas como son. Es que cualquiera que tenga un poquito de sexo, ingeniero, se da cuenta que yo tengo la razón. Pero como ellos se creen ingenios. Qué pena con la dama. Usted a mí no me va a venir a enseñar. Ah, no, compadre. Es que esto ya no le enseña a nadie. Porque el oro viejo no aprende a hablar. Vea, jalándole al respetico, señorita. Usted piensa, usted piensa, maestro. Vea, señorita. Vea. Vea, 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 vea. Me disculpa la obra inmediatamente. Vale. No quiero pagar nada de usted. Porque yo soy bueno. Pero viene. Vea, váyate mejor con su marido. Váyate a la vaga. Ahí estás, chinita. Mejor atendida imposible. Ahí estás en la puerta de la casa. Gracias, señor. Llorando. Gracias a las que te adornan. Bueno, nos vemos mañana. Sí, señor. De verdad que me siento absolutamente feliz de saber que a partir de mañana mis oficinas se van a ver adornadas con esa linda carita de ángel. Hasta mañana. ¿Qué hubo, Jessica? Ingeniero, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues bien. ¿Y ya almorzó? Ah, no, no tuve tiempo. ¿Tú? Ay, no, yo no. Pero mala cosa, ingeniero, porque usted se tiene que cuidar. Mire que me va a tocar jalarle esas orejas. ¿Me van a llamar? El señor Llorando Martínez, por favor. Rosa María, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Y usted? A mí sí como regularcito, ¿sabe? Y eso, prima. Mire, Rosa María, yo le voy a decir una cosita. Usted con su vida puede hacer lo que se le dé la gana, puede subir, puede bajar a la hora que le provoque, puede salir con quien se le antoje, lo que sea. Pero lo que no le voy a permitir es que se meta con mi hombre. ¿Con su hombre? Se lo estoy diciendo por las buenas, no se arriesgue a que tenga que hacérselo entender por las malas. ¿Por qué no acepta que Ilte y yo estamos enamorados y que tarde o temprano nos vamos a casar? Ay, Griselda, yo estoy tan cansada como para ponerme ahorita a irle sus bobadas. Además, tengo que salir de afán, me tengo que ir volada a la clínica. ¿Sabe qué? ¿Por qué no dejamos esto para mañana, Elis? No, señora, de ninguna manera. Este asunto lo tenemos que arreglar ya mismo, porque no me voy a dejar bajarte novio así como así, ¿lo yo? ¿Pero a usted qué es lo que tanto le preocupa, Griselda? No me está diciendo que están muy enamorados, que se van a casar, que... Sí, pero es que yo soy una mujer decente. En cambio, a las viejas como usted le daña la cabeza a los hombres. No, 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 señora, tampoco me venga a ofender, porque... ¿Qué, qué? ¿Me va a pegar o qué? O es que se está diciendo... Creo que está pasando aquí, niña, por Dios. No, no está pasando nada, se le importe a usted, Paco. Usted está empecinada de molestar a nuestra huéspeda, Rosa María, hombre, por Dios. Rulitos, ¿tú no te cansas de darle la hora a mi prima, oye? ¿Y a ustedes qué les está pasando, ah? ¿Qué nos está pasando? Es que usted no tiene otra cosa que hacer que montársela a mi prima, Rosa María. Sí, esta niña tiene una gama de sentimientos bajos que van desde la envidia hasta la lujuria, de verdad. Hombre, niña, de verdad. ¡Va a acostarse, va a acostarse! ¡Va a acostarse, ponga la pijama, hombre! Le pido mil disculpas, Rosa María. Lo que pasa es que esta niña, como está de vaga, de ociosa, de improductiva, entonces se nos vuelve un dolor de cabeza, ¿verdad? Es la envidia. No, 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 es la envidia, ¿verdad? Un veneno y una cosa... Insoportable. No la quiero ver aquí, ¿qué cosa? No, no, no. No, 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 no. No, tranquilos, de verdad, y pues muchas gracias, primitos. Una cosita, quisiéramos comentarle un asunto, una tontería, no le quitamos tiempo de proponerle una cosita. Estoy casi seguro que la he visto en alguna parte, ¿sabe? De pronto. ¿Cómo le va? ¿Ricardo Díaz? ¿Ricardo? Sí, Ricardo, ¿por qué? No, por nada. Rosemilla Carrillo. Ah, claro, ya sé quién es usted, la hija del concejal Carrillo, ¿no? Sí, la misma, porque usted conoce a mi papá. Más o menos, no le puedo decir que somos íntimos amigos, pero sí conocidos. ¿Sabe una cosa? Yo estuve en su fiesta de cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y yo por qué no lo vi? No tengo ni idea, seguramente estaba ocupadísima y no tuvo tiempo de saludar a los invitados. Sí, a lo mejor fue eso. ¿Y qué está haciendo por acá? Vine a buscar a Ilde Blando Martínez. Mmm, el doctor Ilde Blando tuvo que salir de emergencia, pero me dijo que en caso de que usted llegara, pues la pusiera en contacto con el ingeniero. Y ese soy yo. Así que, ¿por qué no sigue en mi oficina y hablamos? Encantada. ¿Se da cuenta, Rosemilla, que estos dos son iguales, pero muestran cosas completamente distintas? Y todo esto se resume en un problema de proporciones, de relaciones entre espacio y de funcionalidad. ¿Está claro? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Por qué? Sí, entendió. ¿La verdad? No. Pero, pues, es muy sencillo, ¿no? Ay, pues claro, sencillo para usted que está acostumbrado a tratar con problemas de este tipo todos los días, pero, ay, eso para mí es muy complicado. Tranquila, Rosemilla, venga, comenzamos de nuevo. No, fresco, mejor ni pierda el tiempo porque por más que usted se fuerce, yo no voy a entender. ¿Cómo así? Me dijo que entrabas para mañana. Ricardo, yo no sé si le voy a parecer, pues, muy conchuda, muy descarada, pero, ay, no sé por qué no me ayuda a hacerlo. Ay, sí, usted con toda la experiencia que tiene, pues mínimo saca eso en menos de una hora. Ay, no me vaya a decir que no. Bueno, vea, nos vamos para mi casa, hacemos el trabajo, almorzamos bien rico y, pues, de paso, saludar a mi papá que yo creo que está en la casa. Hemos hecho un estudio, un estudio de mercadeo, de imagen corporativa. Hemos llegado a una conclusión muy sabia. Necesitamos una persona que resuma nuestro producto, que desfile nuestra ropa interior por las pasarelas del mundo y que se encarga... Bueno, no me voy a alargar en el cuento porque se me hace eterno. Queremos darle la primera opción, Rosa María, para que desfile nuestra ropa interior femenina. ¿Qué dice? Diseños exclusivos. ¿Yo? Ay, sí, prima. Además, usted tiene buen cuerpo y una cara preciosa. Gracias. Pero ustedes están locos y creen que yo me voy a poner a desfilar. O ahora a posar en ropa interior. No, y menos los diseños que ustedes quieran manejar, muchachos. Pero si es la misma que tú usas. Bueno, y ustedes, ¿cómo saben? ¿Es que le estás colgando entre mis cosas o qué? Pero, ¿cómo son de abusivo, Zola? No, fue como muestra, no en el sentido sensual, les repito. Aquí tengo una hermana, tengo una esposa... Ay, amigos, yo de verdad les agradezco mucho que ustedes hayan pensado en mí para este cuento. Pero, pues, yo ahorita no tengo ni el tiempo ni la disposición para hacerlo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay otras opcionadas, ¿no? Usted lo pierde. Es que estaba pensando que de alguna manera le tengo que agradecer que me haya salvado la vida. Y, pues, pensé que de pronto podríamos salir a tomarnos un trago, por ejemplo. Ah, mire, Rosa Emilia, en primer lugar, aquí nadie le salvó la vida a nadie. Esto fue mucho más fácil de lo que usted pensaba. Y, en segundo lugar, pues, sí me encantaría ir con usted a tomarme ese trago. Pero, pues, desafortunadamente, mañana tengo una cita importantísima en la oficina. Y me tengo que acostar temprano. Lástima. Sí, lástima. Lástima, lástima. Pero, bueno, otro día será, ¿no? Sí, claro. Otro día. Buenos días. Voy a dejar esta platica para que le compren algo de mercado a mi mamá. Y, por favor, estén pendientes de ella, que sigue un poquito maluca. Esta tarde no vengo a almorzar porque desde hoy comienzo a trabajar. Así que si pasa cualquier cosa, ya saben a dónde llamarme, ¿no? No se preocupe, que nosotros nos encargamos de todo. Y mucha suerte en su primer día de trabajo. Gracias, Amparito. Bueno, chao a todos. Chao. Esta tarde no vengo a almorzar porque desde hoy comienzo a trabajar. Ay, no. La supermujer del nuevo milenio. Pues, por lo menos, ella está haciendo algo en la vida. No como usted, que lo único que produce en esta casa son gastos. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Es que se están enamorando de semejante gorda desabrida? Caperuza otra vez se le hizo tarde para ir al colegio. Apúrele, mamita. Para lo que hay que ver en ese colegio. Buenas, 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 buenas. Buenos días. Sí, ya se va. Como ustedes saben, muchachos, el profesor Gutiérrez fue trasladado a la ciudad de Barranquilla. Por esta razón, a partir de hoy voy a estar en su reemplazo. Y espero, muchachos, ojo, espero que en el tiempo que vamos a compartir podamos establecer las mejores relaciones, ¿ok? Bueno, como en toda relación, al igual que en los partidos de baloncesto, lo primero son las presentaciones. Mi nombre es Juan Andrés Caicedo, voy a impartir la cátedra de sociales y... Vengo de Cali, ¿oís? Nombre. Luis Hernández. Nena Caronarco. Sandra Elcarra, Nena Esmánquez. Eh... Caperucitas Rojas. Eh, 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 eh. Tal parece que tenemos una payasita en la clase, ¿no? Tenga la bondad de salir del salón, señorita. No, pero ¿por qué? Porque si usted es capaz de estas audacias en las primeras de cambio, no quiero imaginar lo que pueda pasar más adelante. Pero es que yo no he hecho nada. A mí me parece que sí, señorita, y esto no es motivo de discusión. Por favor. No, vieja, no lo hice, me lo hicieron, que es otra cosa. Bueno, ¿y eso quién, si se puede saber? Es que eso es lo mejor de todo, venga, le cuento. Bueno, imagínense que mi papá me mandó para donde unos amigos que él tiene, que son ingenieros, ¿no? Y allá me han conectado con un tipo, Rosa María, que se muere. Alto, churro, jovencito, papito, cosita. Y encima de todo me salió complicado el muchacho porque lo invité a salir y me dijo que no. ¿En serio? Sí, claro que. Yo creo que eso fue por hacersele interesante. Pero pues sí, ¿pa' qué lo van a negar? A mí se me iba yendo también la mano, pero que hay algo, hay algo. Y entonces él fue el que le ayudó con el trabajo. No, no, él me hizo el trabajo. Ay, no, tan de buena su temita que tiene quien le haga los trabajos. A mí me tocó pegarme una trasnochada. Ah, bien hecho, por boba, ¿pa' qué no me dijo? Yo lo había apuntado en el mío. No, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Y cómo le fue el trabajo? Ay, más bien, hoy mismo comienzo. Voy a ser la encargada de recursos humanos en una constructora. Ay, qué bonito. Ay, lo felicito, qué chévere. Sí, pues no se lo puedo negar. Estoy muy feliz. Ay, qué rico. Rosa María, ¿se da cuenta cómo se nos está arreglando la vida? Usted consiguió ese trabajo que tanto quería. Y yo creo que conseguí al hombre de mi vida. ¿Qué pasó a dos pedidas? Permiso. El de Brando nos necesita a todos en el corredor. ¿Y eso? Nos van a presentar a la nueva encargada de recursos humanos. Ah, ¿sí? ¿Y quién es? Ay, una amiguita del doctor. Ya voy, Jessica, gracias. Voy. Hola. Hola. Bien, gracias. Gracias. Está también comprobado, muchachos. Ojo, que las entidades gubernamentales e incluso las mismas entidades privadas es poco y quizá mucho lo que hacen al... Haga un favor, el señor profesor de la materia de sociales, ¿se va a hablar con él? ¿A sus órdenes? Sí, le pregunto. El señor docente de sociales, le necesito. Soy yo, caballero. ¿En qué le puedo servir? ¿Usted? Rosa María. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien, trabajando mucho. ¿Y eso qué está haciendo por estos lados? Lo mismo, trabajando. Aquí. ¿Cómo le parece? Bueno, bueno, mis mucharejos y mucharejas, salgan todos, vengan para acá. Vengan en orden, que les va a hablar su papá. En orden, todos. Vengan, vengan. Rosa María, venga para acá. Quiero presentarles a Rosa María Henao. Ella es una gran amiga mía. Y a partir de hoy, va a empezar a trabajar en esta empresa. Es decir, va a formar parte de esta maravillosa familia. Quiero decirles que el trabajo de ella no es para nada fácil. Se va a hacer cargo del Departamento de Recursos Humanos. Es decir, en otras palabras, se va a encargar de amargarme la vida para ver cómo arregla la de ustedes. Bueno, bueno, muy bien, mis mucharejas y mis mucharejos. Deseo solicitarles la mayor cooperación para que Rosa María se sienta en su casa y pueda desempeñar sus funciones como debe ser. Rosa María, bienvenida, mamita. Señor profesor, francamente, ¿qué tipo de... 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 de costumbres, de hábitos tengan ustedes los... los... los de... los... Los negros, señor Rojas, los negros, querrá decir. Usted lo ha dicho. Entonces, exige una explicación isofacto. O sea que... su niña se llama... Caperucita Rojas. Bueno, señor Rojas, pues, solo puedo pedirle a su hija que... retorne a la clase con nosotros nuevamente. Vaya, princesa. Póngase en su... en su sitio. Tiene su lonchera, toda esa cosa que se le manda. Uy, remolache, que muy bueno. Y para usted, señor Rojas, permita... Le agradezco muchísimo, señor profesor. Señores educandos, disculpen el... el inconveniente. Ya sabe, ¿no, niña? Guarde ahí su lonchera porque hay gente que pronto no trae. Muchas gracias. ¿Está muy ocupada? Un poquito. ¿Por qué? Porque me encantaría hablar con usted. Eh, pues, quería saber si su mamá sigue bien o... Sí, sí, bien, gracias. Rosa María. ¿Estamos volados por algo? No, ¿por qué? Pues porque me está hablando en un tonito horrible. Yo pensé que éramos buenos amigos. ¿Sabe que yo también pensaba lo mismo, Ricardo? Hasta el día en que hablamos por teléfono, claro. Como se vio, usted fue tan preciso conmigo. Ahora sí entiendo. Mire, ¿cómo quería que le hablara si Lebrano estaba ahí pendiente de todo lo que yo decía? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No se ha dado cuenta que él bota la bada por usted? Deje de decir bobadas, hombre. ¿En serio? Créame lo que le estoy diciendo. Él mismo me lo confesó. Además, me dio una cantidad de recomendaciones que ni para qué se las cuento. Pues ya que me les estoy volviendo tema de conversación... ...le puede decir al señor Martínez... ...que se puede ir olvidando de tener cualquier cosa conmigo. No creo que él sea de esas personas que se rinde tan fácilmente, ¿sabe? Qué pereza, ¿no? Mire, Rosa María, el caso fue que ese día me tocó hablar de esa forma para evitar problemas... ...y yo pensé que usted se había dado cuenta. Ingeniero Díaz, don Lebrano lo necesita en la oficina. Ya voy. Es urgente. Ahorita seguimos hablando, ¿eh? Y usted como que no repara en gastos, ¿no? ¿Y usted sí? Y como mi papá estaba seguro de que iba a ser un niño y no una niña... ...entonces, pues un día en plena borrachera se le ocurrió hacer una apuesta... ...y la perdió y por eso me puso caperucita. Increíble, ¿no? Pero pues uno está acostumbrando, ¿sabe? Aunque la verdad sí prefiero que me digan caperuza. ¿Usted también, o yo? No, 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 tranquila, eso se lo prometo. ¿Y qué, profe? Usted viene de Cali, ¿qué más? Yo... ...vengo de Cali nomás. ¿Pero qué? ¿Tiene familia o qué? Sí, claro que tengo familia. Tengo una esposa y tengo dos hijos. ¿Y se vino con ellos? No, 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 no. Es que... ...la idea primero es como... ...como ubicarme aquí, ver qué pasa en la capital y... ...luego en la medida de lo posible mandar por ellos. ¿Sabe una cosa? Yo creo que usted es la persona que yo necesito. Sí, a ver, le cuento. Me estoy quedando en un hotel. Y las cuentas ahí me están saliendo carísimas. Siga. ¿Ricardo? Eh... ...estaba pensando que sería bueno que yo visitara alguna de las obras. Y si no hay problema, pues me gustaría hacerlo con usted. Pues mire, yo en diez minutos salgo para la obra del 82 y aquí nos vamos juntos. Ay, pero es que yo no he terminado de acomodar mis cosas en mi escritorio. Y pues me gustaría dejar eso ahí arreglado. Mire, la idea era ir mañana a la universidad y después pasarme por alguna de las obras. Pues si quiere... Espere un segundito, ¿sí? Aló. ¿Ricardo? Sí, con él. ¿Quién habla? Rosamelia Carrillo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? Muy bien, muy bien también, gracias. Es que esta tarde voy a estar cerquita de su oficina y pensé que de pronto podíamos ir a comer. ¿Esta noche? Sí. ¿Por qué? ¿No puede? Pues, eh, desafortunadamente no, ya tengo un compromiso. Ay, pero me salió difícil el muchacho. No, 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 no es eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, como usted me resultó un hombre tan complicado y tan difícil, pues entonces vamos a esperar a que usted tenga un tiempito en su agenda y entonces me llama, ¿le parece? Me parece perfecto. Bueno, pero después no se me vaya a perder, ¿no? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, quedamos así entonces. Y me llama, ¿no? ¿En qué íbamos? Ah, ya, 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 sí, eh, en lo de la obra. A ver, mañana, 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 pues, ¿cómo le parece que mañana también voy a estar en la obra del 82, si le interesa? ¿82 con qué? Con 11. ¿Listo? Rosa María. ¿Por qué no vamos a comer esta noche? ¿Esta noche y su compromiso? ¿Cuál? Del que estaba hablando por teléfono. Ah, eh, pues, precisamente ese compromiso es con usted. Esa es una tía solterona que tengo y me cogió de paño de lágrimas, siempre me llama a invitarme a comer y yo a veces la acompaño y la escucho, pero otras veces sí es que no me la soporto. Uy, sí, me imagino que eso debe ser aburridísimo. Uy, en serio, Rosa María, créame. No le creo. ¿Y sabe qué? Debería ir como renovando sus excusas. ¿Y lo de la invitación a comer? Acepto. ¿A qué hora me recoge? ¿A qué hora me recoge? Pues bien, amiga, hasta ahora estoy comenzando, pero usted sabe, aquí es como en todo lado. Hay gente chévere, otra no tan chévere, otra que es un asco. Oiga, Rosa María, ¿usted va a hacer algo esta noche? Sí, sí, ¿por qué? Ay, no, porque tenía ganas como que saliéramos por ahí a dar una vuelta, a comer, alguna cosa. Usted sabe que a mí esta casa me pica. Imposible, me invitaron a comer. Ah, sí, ¿y eso quién? Ah, después le cuento. No, señora, un momentico. ¿Hombre o mujer? No, no es hombre, es el hombre. Ah, no, vieja, pero usted, ¿qué es lo que se unta? Vea, se está volviendo una de las mejores del curso. Consiguió el trabajo que quería y encima de eso tiene el hombre. No, hermanita, ya me está dando esa envidia. ¿Y por qué no le dice a ese amigo suyo que la está trasnochando que salga con usted y de una vez salimos los cuatro? Porque es que a mí todavía como que me da cosita salir con el individuo en cuestión sola. No, ¿qué? Si ya lo llamé, ¿adivine qué? Pues se le va otra vez. ¿Me espera un segundo, amiga? Sí, don Hildebrandt la necesita. Ya voy. Y mira, a ver si suelta ese teléfono, mi hijita, a la visita para su casa. Porque yo no puedo estar viniendo aquí cada vez que necesite darle una razón. Rosa Emilia, le llamo más tarde o nos vemos mañana en la universidad, ¿sí? Es que mi jefe me necesita. Chao. Chao. ¿Y qué tal el trabajo, preciosa? Bien, Hildebrandt, gracias. Pues hasta ahora solamente he tenido tiempo de organizar mi escritorio y concertar una cita con el ingeniero Díaz. Es que quiero ir a visitar las obras. ¿Con Díaz? Sí, me dijeron que él era el encargado, ¿no? Sí, mamita, pero no. Él sigue siendo un subalterno. Ni más faltaba. Cuando su merced necesite algo de esta empresa, cualquier información, acude a mí. Yo soy la persona indicada. No que días ni que ocho cuartos. Su merced va mañana conmigo a las obras y yo le presento la guacherna que trabaja allá. Ay, Hildebrandt, pero es que usted debe tener cantidad de cosas que hacer. Sí, claro. Pero también tengo mis prioridades. Buenas tardes. ¿Qué ha venido? ¿Cómo les va? Hola. Ay, lo que me pasa. No, le diste a hacer un trabajo por mí. ¿Cómo estás? ¿Y Hildebrandt? El doctor está ocupado. ¿Se da cuenta, mamá? ¿Se da cuenta de los aires de gran señora que se da esta indiamanteca? Mire, señorita Rojas, le voy a pedir el favor de que me respete porque yo con usted no me he metido, ¿sí? Ay, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar quedas a Hildebrandt o qué? Ahora qué, si lo que su merced quiere es conocer los intrínculis del funcionamiento de la empresa, para eso estoy yo. Muchas gracias, don Hildebrandt. Inclusive, había pensado que por qué esta noche no vamos a cenar juntos. Así podemos hablar tranquilamente del asunto, ¿tú me entiendes? ¿Cómo estás, Hilde? Pero qué sorpresa tan agradable, doña Pachita. ¿A qué debo el honor, Criseldita? ¿Cómo estás, bebé? Pero me parece que usted está como muy ocupado, Hildebrandt. No, 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 doña Pachita, apenas lo normal, como siempre. Pero con esta sorpresa tan agradable, todo lo demás puede esperar. Bueno, pues, yo los dejo porque ustedes deben tener mucho de qué hablar. No, no, ni más faltaba, Rosa María, no es necesario. Al fin de cuentas, estamos en familia, ¿no? Qué pena, Hilde, pero es que lo que vamos a hablar es estrictamente personal. Pucha, se me quedaron los planos. Los llamaron de la hora, Ricardo. De verdad, Rosa María, hágame un favor, llámelos y díganles que en media hora estoy allá, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno. Oiga, últimamente le han dicho que está divina. Todo el mundo. Ah, sí, ¿y esa vaina qué se debe? No sé, debe ser porque me siento bien. Y cuando uno está en paz consigo mismo como que se le nota en la cara. ¿Por qué no me acompañaste a la obra? Ay, no puedo, Ricardo. Es que estoy esperando a mi tía y a mi prima que están hablando con Hildebrandt. Yo creo que me voy a ir con ellas para la casa. Bueno, qué lástima. En todo caso, no se le olvide, ¿ah? Listo. Eso también está muy lindo. ¿Cómo? No, nada. Es que estaba... Estaba hablando en posalta mis pensamientos. No, qué casualidad. La vea pues, ¿a quién me voy a encontrar por aquí? Rosemilia, ¿cómo le va? Bien, tiempo sin verlo. Qué milagro, ¿no? Qué coincidencia. Ah, sí, ¿no? Ay, qué mentira. No es una coincidencia. La verdad, me voy a buscarle y como que estoy de buenas porque donde me demore un minuto más no lo encuentro. Pedro Sánchez. Ah, Rosamilia, mire, usted no me lo va a creer, pero...